No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20. Hoy encontramos, apreciados hermanos, la oración de Jesús. Pero qué oración tan especial, es decir, Jesús ruega tanto por ti que crees en la palabra que has profesado en tu corazón, pero Jesús también está rogando por aquellos que van a creer por la palabra que usted va a anunciar. Pero ese testimonio, para que usted lo pueda anunciar, tiene que cumplir esto. Para que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Esa perfección que tenemos nosotros que buscarla y alcanzarla. En la Santísima Trinidad se contempla este misterio de dar, es decir, de donación, de entrega, de servicio, de fidelidad y de confianza, pero también de un abandono. Jesús llega a llamar a su padre justo, es decir, yo le he dado la gloria que tú me diste. Vean las palabras que Jesús nos regala en el día de hoy. Y su mente y su corazón, todos los días, cuáles son las palabras que se está apropiando a usted. Porque Jesús nos regala a nosotros una dignidad completa para seguir creciendo humanamente. Y nosotros, cuáles son las palabras que nos regalamos todos los días. A veces en nuestra mente y en nuestro corazón nos envolvemos simplemente en el mundo humano. Y hay que alcanzar una contemplación en el Padre y en el Isco. Es decir, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Pero esto lo alcanzamos por medio de la gracia del Espíritu Santo. Dice, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado. Jesús quiere alcanzar en cada uno de sus criaturas. Es decir, esa afiliación que nosotros hemos logrado alcanzar con el Padre por medio de su Hijo. Jesús nos llega a llamar a nosotros amigos, ya no siervos. Y dice, alcanzar perfectamente. Y nosotros nos quejamos todos los días de nuestra vida imperfecta. Pero, ¿cuál es el alcance que yo estoy haciendo todos los días? En mi carrera de fe, en mi camino de fe, ¿qué es lo que yo logro captar? ¿En qué estamos pensando nosotros todos los días? En estas palabras que Jesús ruega por nosotros. De que nos ha dado una gloria. De que está rogando para que nosotros creamos. De que quiere que seamos uno en la fidelidad con el Padre. Dice, Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Vea estas palabras. La cercanía que Jesús quiere tener con sus hijos. Es decir, de esos hijos que llegan a ser adoptivos por medio del Padre. Para que contemple mi gloria, lo que tú me has dado, porque me has amado ante la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Jesús quiere que todos conozcamos la gracia del Padre. Que el mundo conozca esta gracia. Jesús dice, yo los envío del mundo. Yo los envío al mundo. No los saco del mundo. Pero tienes que santificarlos en la verdad. Esa es la santificación, apreciados hermanos, que nosotros tenemos que tener todos los días. Escucho las palabras que estamos repitiendo. Gloria. Rogar. De que estén conmigo. De que lo has amado. De que seamos uno en el Padre. Todas estas palabras, regáleselas a usted en el día de hoy. En una meditación personal. Y dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Se los seguiré dando a conocer. Para que el amor con que tú me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Estas palabras de amor, de perfección, contemplan en su corazón, apreciados hermanos. No dejes que su mente, su corazón, se viene de otro lenguaje de depresión, de mala fe, de malas emociones. Sino de la contemplación de la gloria del Padre en tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales desde el canal del Padre Ferso. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Que la gracia del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Soy nuestra familia. Así que nos acompañe siempre. Gracias.